Me dijiste que te ibas y tus manos sonreían Mas tus ojos eras grosos del dolor Como olvidar ese mirar desolado Detente amor Yo no sé si fue mi orgullo Cualquier cosa lo atribuyo Te dejé partir sirviendo No quise hablar solo al final Te dije adiós Solo adiós Solo adiós No sé Vivir si no es contigo No sé No sé ni quién soy No sé Vivir si no es contigo Ay sin ti Yo no sé ni quién soy Yo no sé si fue mi orgullo Cualquier cosa lo atribuyo Te dejé partir sirviendo Tanto amor No quise hablar No quise hablar solo al final Te dije adiós Solo adiós Solo adiós Solo adiós Solo adiós Lo 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 adiós Pero qué bonito, oye.